Y a nadie escapa que para mucha gente, lamentablemente, Cerro Largo se ha convertido en una pieza a obtener. Cerro Largo se ha convertido donde gobernantes del Frente Amplio vienen a Asile, arrebatan al Partido Nacional donde ha mamado históricamente. No es de respeto para uruguayos que viven en Cerro Largo que su departamento sea un botín electoral. No, obviamente que cuando se entra el de este departamento se respira algo que para nosotros en nuestras raíces, en nuestra sangre es importante. Obviamente, pero seríamos muy poca cosa si estaríamos mirando el departamento diciendo como es nacionalista y lo damos por nacionalista, vamos a por él para no perderlos. No, señores. Y yo celebro que ya haya leído el documento y sobre todo que ya haya escuchado el documento. ¿Qué vinimos? ¿A ser padre, madre o tutor? Ni somos tan desubicados, ni acá en Cerro Largo nos hubieran aceptado como padre, madre o tutor porque no necesitan. Vinimos porque entendemos una responsabilidad, yo entiendo una responsabilidad y era una obligación moral estar acá en Cerro Largo, juntos. Jorge vino hace unos días, yo vengo dentro de 14 días, pero juntos acá lo sentimos. Y yo le voy a decir algo, yo siento san orgullo de lo que estamos tejiendo, de lo que estamos construyendo con el Partido Nacional. No, 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 no venimos aquí para llevar adelante una suerte de influencia en virtud de una eventual condición de dirigente político nacional. Venimos hoy aquí, por lo menos es mi pensamiento y estoy seguro que también es el pensamiento de Luis, de sentir que estamos acompañándonos en esta instancia electoral. Que estamos juntos, que por encima de las diferencias que se puedan tener, podemos estar juntos. Y lo más trascendente es que por encima de las rispideces, por encima de las diferencias, por encima de los matices, por encima de lo que sea, la expresión de unidad se sintetice en un acto como este, donde estamos juntos para trabajar juntos.